Gracias por estar con nosotros Y siempre junto a ti Te pienso todo el tiempo No puedo estar sin ti Traes calma a mi vida Y eso me hace muy feliz Contigo ya no hay tristeza Me enseñaste a vivir Personas como tú en el mundo Quedan pocas Que se entregan al amor Que dan todo el corazón Le pedí al cielo que me vendijera Y llegaste tú Con esa sonrisa que vuelve ropa Desconvertido en mi adicción Yo que en el amor no he estado interesado Hasta que te vi Dicen lo bueno tarde en llegar Y ahora eres de otra vida Siempre quiero estar contigo Nunca te voy a fallar Y te juro que te amo con todo mi corazón Y así suena primer grado De todas en el mundo No eres la más hermosa Y a alguien que digan que estoy loco O tal vez llego de amor No hay nada en el mundo más satisfactorio Que verte reír Y te lo repito Y te lo repito que por ti estoy loco Y gracias por decir Mis logros son tus logros Pues cuando era nadie tú estuviste ahí Para mí lo bueno tardó en llegar Y ahora es mi otra vida Siempre quiero estar contigo Esta vida y mil más